simplemente asegurándome que estén todos presentes aquí puedo sentirlo, lo puedo sentir sentir este campo de energía es maravilloso estar regreso después de bastante tiempo o años pero un tiempo parece extraño no puedo escaparme aunque muchos humanos lo intentan es muy muy difícil alejarse ello es parte de los patrones mentales heredados o partes colectivas patrones mentales, compulsión pero alejarse alejarse ahora es la raíz de muchas difunciones difunciones de la conciencia humana aquí estamos con un propósito principal es estar bien aquí tanto aquí como en este espacio que en este momento y este tiempo también es importante el propósito principal de estar aquí de este planeta de este lugar encarnado en sí como un hombre un ser humano con un propósito principal es estar feliz habitar el ahora bueno todos habitan el ahora pero habitar el ahora para estar en el ahora es una consecuencia es estar consciente podríamos llamar a esto despertar de la conciencia aprender a estar presente lo cual parece ser un proceso que sucede en el tiempo la presencia en sí misma es un estado que es conciencia pero es atemporal porque se desarrolla paradójicamente con una capacidad de vivir vivir aquí y estar presente y también es tener el tiempo lo que significa estar presente en un tiempo y luego pierdes estar el presente nuevamente y otra vez poco a poco el tiempo este es el despertar de la conciencia podríamos llamarlo como estás acá por aquí en algún momento entre ustedes estás despertando porque estás despertando esta dimensión estás aquí en conciencia pero no es extrañar esto o este término despertar se ha utilizado en muchas tradiciones espirituales durante miles de años despertar y estar aquí esto es importante porque podríamos decir que nos sucede a un ser humano aquí esto es lo único y absolutamente importante en sí es la encarnación de lo único que absolutamente importante es el estar despierto y representar lo que debas encarnar en la conciencia del despertar la evolución de la conciencia en este planeta a través de ti en mayor escala la evolución de la conciencia es todo el universo es un universo que se despierta y tú eres una parte esencial de este universo que se despierta y de hecho eres es inseparable esto es inseparable del universo despertar parece una persona que eres el universo en un proceso disfrazado temporalmente como un hombre o una personita con sus problemas hay tantas cosas que están sucediendo en mi vida no sé qué tengo no tengo tiempo para la presentación de estas cosas vaya una estaré presente ahora tengo demasiado en el plato es una expresión inglesa tengo mucho en mi plato dicen muchos problemas muchos problemas los problemas no tienen fin es parte pero hay en sí una cosa absoluta importante y es si encarnas en el despertar de la conciencia durante todo el tiempo el descanso secundario yo lo llamo puede ser relativamente importante todas las cosas que componen tu vida la gente lo llama mi vida mi vida está muy problemática tú llamas mi vida bueno la vida es en todo tal vez importante importante si hay cosas que son importantes tu salud es importante tus relaciones por supuesto por la vida es importante la situación de tu hogar tu situación de trabajo profesional es importante todas esas cosas ya sea que tengas dinero o no porque todas esas cosas son importantes y son relativamente importantes pero no absolutamente importantes tienes los dos niveles yo no quiero negar la importancia relativa de estas cosas que son componen y que componen la supuesta vida pero lo que los humanos descuidan y no se dan cuenta de que hay una dimensión trascendente en tu vida y esa la encontrás para ser consciente a la trascendencia de tu vida tu vida es lo único que es absolutamente importante te lo único que es es que te